y aquí volvemos de la publicidad y tenemos bueno un grupo más bien un grupo un par de dos y un par de dos porque son ya se están riendo de lo que estoy ya comentando o sea que voy a dejar hasta que se presenten chicos bienvenidos al programa qué tal hola buenas tardes como voy diciendo es que se ríen por todos es una maravilla bueno cantantes si contarnos un poco que yo soy mad y yo soy gabriel pero mi nombre artístico de esta talla dictata la talla dictata talla y el tuyo has dicho mad y mad y mad y mad y de sensuales suena es un nombre que le doy mucho cariño porque mi familia me llamaba así desde que era pequeñita entonces lo veía adeguado para representar a mí misma genial de dónde sois pues porque yo que por los rasgos de los que tengo que ir atrás sí sí un poco porque tengo una mezcla un poco digamos muy anticultura y explosiva sí porque yo soy de origen turco mi padre es turco mi madre es rumana mi abuela es rusa menuda mezcla sí y bueno pues familia española familia francesa japonesa que tengo de también tengo familia por parte de madres francesa aquí tenemos todas unas damas y familias como el salón de casa hemos viajado mucho bueno y contarme un poco vuestra trayectoria vuestros primer cd bueno pues es el más o menos la maqueta estamos preparando un disco nuevo y realmente es algo nuevo sabes y algo diferente a conocerla y lleno más sabes porque las formas de cantar ya es diferente que escucha en la vida y realmente me gustó porque yo suelo hacerse en rap francés y yo mucho tiempo con varios artistas acción dolor bueno nos conocimos por caso ir a un casting de hemos hecho por cierto coincidimos en muchos y al final acabamos un poco siempre acabamos encontrándonos verdad en ese momento llega y la verdad que sí porque el escuchado a él y él a mí y ha sido como hoy esa fusión de guau si es como no sé te encuentras y dices vamos a probar y realmente es que es una fusión de todos los estilos claros que os he escuchado y guau y a partir de allí pues hace como un año y medio dos ya empezamos un poquito a poco con nuestra propia música letra con varios artistas también tenemos colaboraciones para para ya futuro muy apropiado también tenemos eventos en madrid en españa fuera de españa que nos veamos aquí en madrid pues nos toca ya en el mes de junio por el final de junio por lo tenemos y vais a ir haciendo ruta contra españa gira si es que yo es que soy de pueblos somos jinetes así que vamos haciendo ruta exactamente lo que pasa que no sabes nunca tenemos un itinerario establecido porque siempre van saliendo cosas nuevas entonces es muy impredecible decir vamos a estar aquí o allí porque a lo mejor a día de hoy tenemos previsto una fecha pero eso puede cambiar mucho porque salen siempre nuevas colaboraciones nuevos artistas desde luego la imagen que dais es este es vamos a mí me encanta incluso para la portada que estáis no sé si se lo pueden ver bueno y contarme también un poco el título de riders azul porque este título enganchó si almas jinetes almas jinetes viene un poco pues porque creo que nos identifican a los dos con el trote es dejaros llevar y que decíamos antes aventura nos gusta pues viajar también un poco pero ya no viajar de viajar a figurado no sino de viajar con la mente imaginación desborde total tanto en la música como en la vida misma no hay todo lo bonito que una mente pueda imaginar es que me estoy imaginando a los dos que estéis grabando que si son dos horas de grabación os tiráis cuatro porque dos son de risas y la otra es que hay veces que hay que ir por separado al estudio es cierto es que es que es que os veo y así es visual y nos lo dicen y nos echan del estudio y nos dicen hoy tienes tú espero que no nos eche ninguno de aquí de momento no es verdad es verdad y un poco pues también viene el nombre porque es por la libertad no que realmente queremos enseñar que no hay fronteras para las personas pienso que cuando quieres algo evidentemente no es nada fácil conseguir lo que quieres y sueñas en tu vida pero al menos intentarlo vale como sea y siempre que sea con tus propios méritos y herramientas porque es cuando realmente creo que te vas a sentir feliz aunque no llegue a ninguna parte muchas veces pasa eso por desgracia pero sí sí es muy importante hacer lo que sea sentirse libre y hacer lo que uno quiere queremos transmitir eso también claro sí donde os podemos ver tenés alguna alguna web bueno si no porque tuvimos un tenemos un compañero hemos tenido un pobleido pero estamos ahora para dentro de finales de mes de moda para youtube no podemos ver la gente para facebook tenemos enlaces tenemos páginas de facebook musicrevolution.com yo imagino que te metes en google y escribes si escribimos tienes que buscar musicrevolution en el twitter estamos igual para que la gente pues lo encuentre rapidito muy importante es con no con c musicrevolution como en inglés pues revolution pero es con t estamos en el instagram y bueno en youtube también en youtube si nos busca como maddie y tataya salimos vale porque así nos representamos cada uno somos artistas independientes pero tenemos nuestro grupo juntos entonces donde pueden ver la música de gabriel y la mía por separado y juntos entonces sí y estamos con nuestra página web también le damos en ello también la mano de ropa está más adelante sí y cuántos juntos habéis grabado este momento o tenéis otro tenemos entonces este y ya estamos de hospitalización del siguiente o sea el siguiente ya tenemos una colaboración también con la radio bueno en este caso con el programa en la zona z y ahí pues bueno hemos dejado un poquito últimamente yo lo de zona z lo escucho mucho no sé por qué pero porque son cosas son proyectos es un proyecto nuevo es bueno yo lo escuché y es muy bueno y ayuda pues artistas como nosotros también moviéndonos para promocionar un poco y para dar un poco de empujoncito y ánimo a la gente que si no nos ayudamos entre nosotros exactamente cuántos años lleváis en la música es difícil no sabemos entre todos pues yo llevo realmente concentrada con centro que está concentrado porque tengo mis cochizas por ahí perdido y llevo mucho tiempo sabes pero ha sido dos años con ella vivienda esta año está arrancando muy bien y estoy teniendo tomó teniendo contactos muy grandes y sobre todo mejores artistas de francia de canadá también invitó a tener allí hace un corte todo en canadá cosas así sabes así que estaba yo me alegro gracias a dios y la familia la nuestra forma se ha apoyado mucho este año también la familia eso es muy importante una familia cuando uno tiene un sueño ahí está y no encuentra mejor el punto de apoyo que necesita toda una familia en pareja y yo yo me siento muy muy feliz la verdad sí porque es una cosa que yo yo a cambio de gabriel yo empecé muy de pequeñita porque digamos que mi abuela tenía ese sueño de verme cantar y yo estaba cantando en casa y al final pues me llevaron a un un programa no a un conservatorio para estudiar el canto y de ahí empecé pues un poco teatro en coros en un poco de la televisión de las abuelas verdad ya sí y empecé pero sí es verdad que cuesta mucho porque es es muy difícil hacerte hueco hay mucha competencia y es cuestión de suerte digan lo que digan y no aquí estoy nunca es tarde no yo no yo no canto eh no no pero cada persona tiene su su personalidad a la hora de cantar y sí 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 el toquecito es muy importante y ahora sí ahora puedo decir que realmente me siento satisfecha y plena en este en este momento en este ámbito y en este ámbito que es una cosa que tenía pendiente desde sí desde niña y ahora lo estamos haciendo realidad los dos es que es encontrar la persona adeguada en momento adeguado es que es así yo os invito aquí cuando queráis esta es vuestra casa muchísimas gracias eres un encanto muchas gracias es verdad es un placer no estar así me alegro y con buena energía alguna canción que os que mejor os sientáis más identificados como son todas pero siempre sabemos que hay alguna que es más la niña mimosa o la niña mimada es que esas miradas de complicidad porque hay una y hay una y pero hay que explicar porque si te das cuenta el título del primer disco se llama saber no son sabores entonces viene porque cada canción tiene una historia diferente y trata sobre un estado diferente sentimental y un momento de la vida de cada persona entonces yo ahí me identifico en cada canción con un con un momento de mi vida no en concreto igual gabriel porque tratan de cosas diferentes igual que son desamor igual que es la familia igual que es la vida misma cosas que pasan en el mundo entonces yo creo que pero sí yo tengo una que es mi favorita así que se llama tempestad que trata un poco de de cuando cogemos a lo mejor un mal camino por la vida y las personas que nos quieren estar ahí diciendo no no lo estás haciendo bien no es lo correcto y tú no haces caso y haces daño a esas personas porque no las ignoran alrededor pues nada vamos a dejaros que escuchen una de vuestras canciones que os parece me parece que va a encantar y nada y ahora seguimos hablando pues muchísimas gracias y bueno esperamos a todos que nos escuchéis y que guste sobre todo y nada ya lo dejamos todo en manos de la gente pues nada encantada de que hayas estado aquí muchísimas gracias ha sido un placer y nada esperamos repetir vamos a dejar con uno de sus de sus temas que os va a encantar así que nos vemos en breve pasamos a publicidad y volvemos